Y esto es importante porque de las tres competencias que se hacen a nivel nacional, el Marcos Efraín con sus alumnos clasificaron para ir a nivel nacional. Y en este caso, pues, en las tres eventos, uno a desarrollarse, bueno, ya se desarrolló, ya hicimos la primera, que competía en Tegucigalpa, que es la Olimpiada de Química. De esa teníamos cinco clasificados nosotros para ir a nivel nacional. Y, pues, ir a competir con los otros departamentos. Fueron 16, 14 departamentos que participaron al final, cuatro no pudieron participar. Lo mismo, pues, en la Olimpiada de Matemáticas tenemos cuatro clasificados y corresponde esta semana viajar a La Paz. En La Paz va a ser esa Olimpiada. Y también la de Física, también tenemos nosotros tres clasificados y va a corresponder a hacerlo en el 1 de diciembre en adelante en Ocotepeque. Pero con respecto a la Olimpiada de Química, que es la primera que ya asistimos, ¿verdad? Tenemos buenos resultados. Andaban muchos alumnos del departamento de Copán. Andaban del Álvaro Contreras, andaban de Santa Rita Copán, de la Superación Cachapa, y andaban dos alumnas de San Pedro Copán, del Armando Calidonio. Y, pues, nosotros que andábamos cinco participantes. En los cuales, por los resultados buenos, ¿verdad? Porque si hay algo que no ganaron, si no ganaron mención honorífica y no ganaron medallas, pues ganan experiencia. Fue desarrollada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Alma Mater, como se le conoce, ¿verdad? Una universidad, la ciudad universitaria, más de 50 manzanas, ¿verdad? Que tiene esta, tiene 15 edificios. Y esta Olimpiada de Química se desarrolló en la Facultad de Química y Farmacias, con sus laboratorios y todo lo demás. Grandes diferencias, ¿verdad? Vende, mira uno de que nosotros no tenemos todos los recursos, pero hay instituciones que sí lo tienen. Y de estos cinco participantes, en Olimpiadas de Matemáticas, nosotros llevábamos dos del nivel básico y llevábamos tres del nivel medio. La institución este año es partícipe de las tres grandes Olimpiadas que se hacen durante el año, que es la Olimpiada de Química, que la institución, pues, la semana pasada participó. Gracias a Dios y al esfuerzo de los jóvenes y de los compañeros docentes, pues, se han obtenido dos medallas de bronce a nivel nacional. Sabemos que no es fácil obtener una medalla de bronce, representa el tercer lugar. Y estos jóvenes, pues, dos jóvenes obtuvieron medalla de bronce en la Olimpiada de Química. Y esta semana, específicamente el jueves 16 del 16 al domingo 19, pues, vamos para el Departamento de La Paz. Vamos a participar en la Olimpiada número 20 de la Olimpiada Hondureña de Matemáticas. Son ocho estudiantes que van a representar el Departamento de Copán. Y de esos ocho, cuatro son de nuestra institución. Tenemos a tres alumnos participantes en el nivel básico y un alumno participante en el nivel medio. Gracias a Dios, pues, tenemos el 50% de los que van a participar en la Olimpiada. El 50% es de nuestra institución. Estamos trabajando con ellos desde el mes de febrero, ya que para esta etapa, pues, los jóvenes se seleccionan desde el mes de febrero para la participación de la primera ronda en la Olimpiada. Luego se les revisa el examen. Ese es el Comité Nacional encargado. Se selecciona para la segunda ronda, que fue en el mes de agosto. Y de esta segunda ronda, solo ocho alumnos son los que representan al Departamento. Cinco alumnos del nivel básico y tres alumnos del nivel medio. En total son ocho alumnos representando al Departamento de Copán en la Olimpiada Número 20 de la Olimpiada Hondureña de Matemáticas que este año, pues, se va a desarrollar en el Departamento de La Paz. Como Canal 6, el canal del pueblo dándole a conocer también en lo que es en educación. Hemos encontrado en el Instituto Polivalente Marcos Efraín, ahí relada del municipio de Cucuía o de Copán, donde han ido, pues, a traer dos medallas de bronce estos jóvenes que han hecho, pues, esta competencia de química. Nosotros, pues, del Instituto Marcos Efraín, ahí relada, le estamos dando a conocer a ustedes. En cámaras ha estado nuestro compañero Isaac. Les ha reportado Manuel de Jesús Bulnes.